El lunes estábamos a una y media con Mariana acá en la construcción, estábamos charlando con cualquier otra vieja, así nos estábamos empezando, estábamos tomando cigarrillos porque eso llovía afuera, así que estábamos adentro con toda la gente. También estaba fumando. Tomar en un lugar prohibido es una contravención como estacionar en un lugar prohibido. Es una multa, no te tienes que detenar, no te tienes que tener esposada. Tienes horas y media como tuvo Mariana expuesta, la trataron de hombre, a mí me negaron datos, no me decían a dónde se la iban a llevar y para saber a dónde se la iban a llevar, le pidieron a acreditar certificado de matrimonio. ¿Quién anda con un certificado de matrimonio? Bueno, nosotros sí, por lo que no se confían. Evidentemente tenemos un talado que somos discriminadas, cantamos con el papel de matrimonio en la billetera. El policía, de la matrimonio en la lluvia roja y todo el tiempo seguimos a ella. Fue un hombre totalmente discriminatorio, totalmente hipocóbico. Ese día en Tecal, lo que le prestó, su ego de macho, balmos a nosotras dos juntas. No estábamos molestando a nadie y había un montón de gente fumando. Quiero aclarar que en ese momento no había carteles que ahora los crucieron. Recién los empezaron a pegar. Los pegaron ahora los carteles como prohibido fumar, pero antes no. Estaban bien. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. No creo que haya ningún beso malo, como ningún beso normal. Digo, tratemos de desnaturalizar la idea de que lo heterosexual es lo normal y lo demás no. Y porque claramente estamos ante una avanzada del gobierno neoliberal del macrismo, donde se le da rienda suelta a las fuerzas militares y policiales para que avancen contra las disidencias, contra los laburantes, contra los que estamos más a la margen de todas las luchas oficiales. No es una sesión de violencia más hacia lesbianas, sino que en este caso los protagonistas son policías. Es la policía de la ciudad, es la policía del gobierno, macrista, o sea del PRO. Y también lo que convoca es el actual deseo de normalidad que hay, ¿no? Como para que la policía pueda, y ya no es un ciudadano común y corriente, es la policía de la institución, una situación represiva del Estado que se siente con el derecho a agredirnos, a violentarnos, a detenernos porque nos estrellamos efectivamente en una vía pública. Esto me parece lo suficientemente grave por estar acá hoy visibilizando mi existencia y mi deseo de los clientes. A mí lo que me parece que lo que necesitamos cambiar radicalmente en nuestra sociedad es la telonorma, o sea, que significa pensar que hay una sexualidad que es la deseable y la válida para todos y para todas, que es la heterosexual. Entonces, no tenemos un problema con los y las heterosexuales, pero sí tenemos un problema con el hecho de que la heterosexualidad sea pensada como la única sexualidad válida y que por eso entonces la policía, no solamente acá en Buenos Aires, también pasó a Córdoba, entonces fue este año o el año pasado en Córdoba. Entonces hay códigos de convivencia que habilitan la represión de un aparato represivo del Estado sobre nuestro cuerpo. Creo que no hay una sola forma de evitar el lesbianismo, pero sí que somos todas necesarias en esta lucha, que no nos acostumbremos al maltrato, a besarnos puertas adentro, a pensar que la única manera de ser lesbiana es con amor, digo, también rompamos con esa idea romántica que es totalmente telonormativa y nos impone también relaciones que no siempre son sanas. Entonces, considero que nada, que se está escuchando esto y decís che, no me animé, pero de la próxima, por ahí voy, necesitamos que estés acá. Esto es fuerza, somos fuerza, y si nos toca la una estamos todas. Eso es lo que pasa. Si vuelve a pasar esto nuevamente y vamos a estar, vamos a hacer el doble repudiando esto. No queremos más lesbocubias, no queremos más que nos discriminen, ni por el género, ni por cómo nos sentimos, ni por lo que elegimos. Somos personas. ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer!